¿Qué tal, hermanos? Este es el cuarto vídeo de esta serie de vídeos 7 pasos para descubrir tu vocación y en este cuarto paso vamos a hablar sobre la reflexión un paso importantísimo pero es también muy importante que no lo confundamos con lo que es la oración recordemos que el paso de la oración que es el primer paso y yo creo diría el más importante porque para iniciar un proceso de búsqueda de mi vocación pues es muy importante entablar un diálogo con el señor que él es quien nos da la vocación la reflexión no es lo mismo que el diálogo con dios que es la oración la reflexión es interiorizar y eso lo podemos ver en varias citas bíblicas una en especial la del hijo pródigo yo les voy a invitar a que lean la parábola del hijo pródigo y si se fijan antes de tomar la decisión de regresar con su padre dice una frase muy importante entró en sí mismo entrar en sí mismo es dar pie a la reflexión reflexiona lo que ya has ido viendo a través de los pasos anteriores lo que ha sido caminando en este proceso reflexiona sobre esa decisión que en algún momento de tu vida estás por tomar y reflexiona que es para toda tu vida la decisión que tú tomes ya sea como lo compartimos en alguno de los vídeos anteriores el matrimonio el sacerdocio la vida consagrada o la soltería en una de esas cuatro opciones va a ser para toda tu vida y es para que la vivas en plenitud reflexiona si realmente y eso es lo que dios ha puesto en tu corazón o te estás guiando más por tus deseos personales por tus temores si todo eso no te está dejando tomar una decisión concreta libre y auténtica eso es lo que en este cuarto paso yo te invito a realizar a meditar en tu corazón reflexiona sobre el estilo de vida que una vez descubierto terminado tu proceso vocacional medita reflexiona en esa decisión que estás por tomar y reflexiona que es para toda tu vida para que no haya arrepentimientos no haya frustraciones primero la oración ponlo en manos del señor y después reflexiona lo tú como persona con pues toda tu capacidad de inteligir con toda tu capacidad de pensar de reflexionar medita entra en ti mismo así como el hijo pródigo entra en ti mismo que estás haciendo con tu vida ahorita que quieres hacer con tu vida en un futuro y donde quieres desgastar tu vida dios te bendiga nos vemos en el próximo vídeo